Escuela Sabática hoy presenta El Gran Conflicto Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy 13 de junio de 2024 Hoy es jueves y queremos darte una cordial bienvenida Y el título para hoy, La Bestia que Sube de la Tierra Ahora tenemos una bestia que sube de la Tierra Lea Apocalipsis 13, 11 al 18 en que se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia Apocalipsis 13 Después vio otra bestia que subía de la Tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón Así que hay una diferencia bien notable y es que esta segunda bestia sube de la Tierra Pero es interesante que miremos un poquito la historia para identificar quién es la segunda bestia La primera bestia surgió del mar La segunda subía de la Tierra Apocalipsis 13, 11 El mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Apocalipsis 17, 15 Por ende la Tierra representa una zona poco poblada Y es lógico, o sea que este segundo poder se levantaría de una zona poco poblada O recientemente quizá conocida Esta segunda bestia cobre importancia alrededor de 1798 Porque Apocalipsis 13 está escrito en orden cronológico y se levanta justo cuando la primera bestia está recibiendo una herida Estados Unidos encaja perfectamente Declaró su independencia en 1776 y adoptó su constitución en el año 1789 Calza perfectamente como si fuera un rompecabezas Increíble que la historia se cumpla de una forma tan dramática y tan real y tan comprobable Juan continúa Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como un dragón Apocalipsis 13, 11 Y qué significa eso que tenga dos cuernos de cordero pero que al mismo tiempo hable como dragón Los dos cuernos representan la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos La libertad política y la libertad religiosa La separación entre la iglesia y el estado es lo que le ha dado a Estados Unidos este gran poder y esta gran importancia hoy día Lea Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12 ¿Qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Dice Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía cuernos semejantes a un cordero Pero hablaba como dragón Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada Ahora, aunque tiene apariencia de cordero, habla como un dragón Qué interesante Y qué representará ese cambio Esta nación, mansa a la larga, habla como dragón Eso significa, mis queridos hermanos, que abandona sus principios de libertad religiosa Haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia O sea, que Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia Imagínense ustedes Algo muy serio Cualquiera dirá hermano Oliver, pero eso es algo casi imposible Es una nación que mantiene separada la iglesia y el estado Pero la profecía lo dice y hasta ahora todo se ha cumplido Hace una imagen de la bestia Una unión de la iglesia y el estado Lo fascinante, dice el autor Es que cuando se identificó a esta bestia Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar económico que llegó a ser Y que hoy día sigue representando O sea que, de una manera increíble Apocalipsis Se adelantó y nos identificó este poder Quisiera terminar con esta última pregunta Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad Que es una cosa increíble lo que está pasando y lo que viene en las elecciones ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Termino con esta respuesta Las condiciones poco a poco se están dando para que toda la profecía se cumpla No lo olvides Así como todo lo anterior se ha cumplido perfectamente Esta última parte también se cumplirá Dios nuevamente nos ayude a permanecer fieles sobre la roca que es Cristo Vamos a orar Padre, gracias por el tema de hoy Hemos identificado también a la segunda bestia de Apocalipsis Ayúdanos a predicarlo Señor Y a prepararnos para que cuando todo esto ocurra Nosotros podamos estar listos para encontrarnos contigo Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por habernos acompañado Te espero mañana a la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó El Gran Conflicto Con Oliver Coronado ¡Gracias por ver el video!